Llevo la ESI a la escuela desde todos los lugares que puedo. Desde, por un lado, desde las propuestas curriculares y didácticas pedagógicas, pero también trayendo no dejar pasar por alto absolutamente nada de lo que ocurre. En este momento estoy en un instituto de formación superior, de formación docente, trabajando. Y bueno, hay muchos temas para trabajar con las y los estudiantes, adultos, adultas, que traen sus historias de vida y donde hay que retomarlas. Y ahí hacemos ESI, ahí hago ESI, ahí las llevo adelante. Siempre con el acompañamiento a esas trayectorias, un acompañamiento desde lo vivencial, un acompañamiento desde cada historia de vida y desde lo que la institución puede ofrecer para la formación, formación, no solo esa formación inicial académica, sino que justamente en esa formación que debe tener no solo como docente, sino también como ciudadana, como ciudadano, como adulto, como adulta.